Los gemelos Mohamed y Ali Hassan al-Humay, que parecen retorcerse de dolor, no por una enfermedad en particular, sino por la hambruna, son solo dos de los millones de yemeníes que se enfrentan a la hambruna en este país devastado por la guerra. La desnutrición y la malnutrición aguda, en particular entre los niños, están muy extendidas en todo el Yemen. Según agencias de la ONU, al menos 98.000 niños menores de 5 años en el sur de Yemen podrían morir de desnutrición aguda severa. Mohamed y Ali, que tienen 18 meses de edad, pesan solo unos 3 kilogramos cada uno, menos de un tercio del peso que deberían tener, según su médico. Los dos niños tienen desnutrición aguda severa con complicaciones. La semana pasada fueron recibidos para el tratamiento de la desnutrición, pero su condición no mejoró debido a las complicaciones durante su tratamiento como resultado de la neumonía. Nacieron de un granjero yemení del distrito de Harad, en la provincia septentrional de Jaha, en la frontera con Arabia Saudí, y ahora están en un campamento para desplazados en el distrito de Aps. Huimos de la zona de Al-Kaim, hasta aquí, después de que los aviones nos golpearan con 15 misiles y dos de los nuestros fueron asesinados. No tuvimos otra alternativa que huir hasta aquí. ¿Qué debemos hacer? La guerra y la pandemia de coronavirus han asestado golpes consecutivos a lo que ya era el país más pobre del mundo árabe, con la peor crisis alimentaria del mundo. Anne-Marie García, Associated Press.